Hola, estamos de vuelta en el Tiger Village. Soy Ms. Vázquez, consejera bilingüe de Lancaster ISD. Hoy voy a hablar sobre la valiosa información sobre la campaña If You See Something, Say Something, o Si Ves Algo, Di Algo. If You See Something, Say Something, Si Ves Algo, Di Algo. Es una campaña nacional que comenzó después del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. La campaña promueve la consensitación pública sobre los posibles signos de terrorismo y cómo informar actividades sospechosas a las fuerzas de orden público estatales y locales. Cada ciudadano tiene una importante tutela para mantener un ambiente seguro en nuestra comunidad. Las distracciones diarias durante nuestras rutinas diarias, como ir al trabajo, a la escuela o al supermercado, pueden tomarnos por sorpresa. Siempre es importante a medida que avanzamos en nuestro día es estar atentos. Si ve algo que no le parece de todo bien, dígalo. Actividad sospechosa es cualquier comportamiento observado que puede indicar una planificación preoperativa asociada con el terrorismo o delitos relacionados con el terrorismo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado signos comunes de actividad sospechosa relacionada con el terrorismo. Algunas actividades pueden ser inocentes, pero el oficial de la ley capacitó puede determinar si el comportamiento justificada una acción adicional. Recuerde, factores como la raza, el origen étnico, el género, el origen nacional, la religión, la orientación sexual o la identidad de género no son sospechosos. Una piedra angular de la misión del Departamento de Seguridad Nacional es garantizar que los derechos civiles y las libertades civiles de las personas no se vean disminuidos. La campaña, si ves algo, di algo, alienta al público a denunciar solo conductas y situaciones sospechosas en lugar de la apariencia a las autoridades. Hay 15 señales que muestran signos de actividad sospechosa. Cubriremos 9 de las señales que posiblemente podríamos ver en nuestra comunidad y en Lancaster ISD. El primer. El primer signo de actividad sospechosa es una amenaza expresa o implícita. Esto es cuando una persona amenaza con cometer un delito que podría dañar o matar a personas o dañar una instalación, infraestructura o sitio seguro. El segundo signo es vigilancia. Esto es un interés prolongado en tomar fotografías, videos del personal o instalaciones, las características de seguridad o la infraestructura de una manera inusual o encubierta. El tercer signo es robo, pérdida o desvío. Esto se relaciona con el robo o el desvío de artículos como equipos, uniformes o insignias que pertenecen a una instalación o sitio seguro. El cuarto. El cuarto signo es prueba o sondeo de seguridad. Esto sucede cuando una persona está investigando o probando la seguridad o los sistemas de TI de una instalación para evaluar la fortaleza o debilidad del objetivo. El quinto signo es violación o intento de instrucción. Esto es cuando personas no autorizadas intentan ingresar a una área restringida o hacerse pasar por personal autorizado. El sexto signo es obteniendo información. Entonces, una persona está interrogando al personal más allá de la mera curiosidad sobre un evento, instalación o operaciones. El séptimo signo es tergiversación. Es cuando una persona presenta información falsa o hace un mal uso de los documentos para ocultar una posible actividad ilegal. El octavo signo es ciberataque. Esto es cuando una persona intenta interrumpir o comprometerse los sistemas de tecnología de la información de una organización. El noveno signo es sabotaje, manipulación o vandalismo. Esto implica dañar o destruir parte de una instalación en infraestructura o sitio seguro. Si ve actividad sospechosa, repórtelo a la policía y describa específicamente lo que observó, incluyendo a quién o qué vio, cuándo lo vio, dónde ocurrió y por qué es sospechoso. Si es una emergencia, llame al 911. Si no es una emergencia, notifique a la policía local o en el condado de Dallas. Llame al 844-643-2251. Mantengamos seguro a nuestra comunidad y recuerde, si ve algo extraño y fuera de lo común y parece extraño y sospechoso, diga algo. Recuerde, si ve algo que simplemente no se ve bien, dígalo y repórtelo a las autoridades locales. Gracias y tenga un maravilloso día. Gracias por ver el video.